Mi nombre es Oscar Domínguez, fundador y presidente del Corredor Salvadoreño. Para nosotros es un orgullo apoyar y ver el movimiento de COFECA, MISA y El Salvador como algo propio de toda nuestra comunidad. Sabemos que la unión hace la fuerza, la comunidad salvadoreña hoy más que nunca se está uniendo con la unión también de la comunidad centroamericana, la comunidad hispana y creemos que realmente en los siguientes 10 años la comunidad va a estar en posiciones completamente diferentes. Así que lo único que les puedo decir, felicitaciones a todos los que hicieron posible este proyecto.